Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa Editor de Panorámicas Hugging. Vamos a ver en esta ocasión cómo podemos unir dos fotografías que están tomadas con diferentes objetivos. Vemos aquí las dos fotografías de un paisaje, ya vemos aquí el tamaño del árbol y aquí otra con objetivo mucho más, una focal mucho más larga. Además observamos también que hay una diferencia notable en cuanto al balance de blancos, además hay que ver el azul de uno y el otro o incluso el verde. Bueno, para ello abrimos nuestro Hugging con la interfaz de avanzado. Podríamos abrir también la interfaz de experto pero no lo necesitamos para nada. Vamos a abrir las imágenes. Aquí está. Y aquí están las dos imágenes. Hugging ya de por sí, si vamos a parámetros al objetivo, Hugging de por sí ya nos identificará cuál es cada uno de estos objetivos. Como veis aquí tenemos uno con un campo de visión de 63 grados y el otro de 41. Es decir, el 41 nos indica que es una focal más larga. Para ver qué tipo de objetivo es, simplemente le damos aquí al botón izquierdo del ratón y vemos que es un objetivo rectilíneo, distancia focal 4,6, multiplicador de focal 6,087. Le damos el otro y así como aquí era 4,6, este lo tenemos con 7,416. O sea, serían aproximadamente un objetivo este de 6 x 7,42, unos 45 milímetros, equivalente a la cámara de formato completo, y esta 6 x 4,24, una de 24 entre 30 milímetros aproximadamente, entre 30 y 45 milímetros y 45 milímetros. Al ser la cámara de formato tan pequeña, pues evidentemente la distancia focal es mucho más pequeña. Según el manual de Hugging, esto se puede hacer simplemente en la interfaz simple, si él siempre ya lo puede, ya lo soluciona. Yo lo he probado varias veces, si sea por el, por la versión del programa, o sea porque cualquier cosa del ordenador o del sistema operativo, pues a mí no me lo hace. Y haciéndolo aquí en avanzado, también se propone otro método para hacerlo, que sería cargando uno sin los datos EXIF, es decir, sin estos que, estos datos que identifican el objetivo y cómo se tomó la foto, dándole entonces, asignándole a ese objetivo una focal determinada, y entonces indicando que el otro es un objetivo nuevo, que es otro objetivo que no le hacemos la foto, y entonces realiza la unión de las dos fotografías. Yo lo he probado también muchas veces, y a mí no me funciona. Entonces la manera que no funciona a mí, es yendo a puntos de control, entonces, si recordáis en los puntos de control va, pone las dos imágenes, la imagen número cero, entonces yo le busco aquí la siguiente imagen, que creo que sería la uno, y es las imágenes que quiero crear los puntos de control. Aquí en principio no tengo todo añadido, el autoajuste, el autoañadir y el autoestimar, porque siendo tan iguales las imágenes, a pesar de que el tamaño fuera diferente, me las debería unir. Y a ampliación le podemos poner 200% para poder apreciar mejor los puntos en el momento en que vamos a hacer la unión manual. Como recordáis, al hacer la unión manual, simplemente hemos de buscar puntos que puedan ser iguales en las dos fotografías, y a partir de ahí, efectuar las demás operaciones de unión. Vamos a coger, por ejemplo, aquí, le indicamos el primer punto, que ya nos lo ha montado, y a partir de aquí, pues los puntos diferentes que le digamos, vamos a coger esta rama de aquí, como veis, él va autoestimando cuáles son estos puntos, vamos a coger esta rama de aquí, y bueno, cierro el vídeo hasta haber hecho todos los puntos de control, para no aburriros, porque ya veis que la que la mecánica es realmente simple. Bueno, ya he buscado aquí unos cuantos puntos de control, vamos a ajustar, y como veis, los tengo repartidos lo máximo posible por toda el área que se solapan las fotos, para el efecto de que se solapen lo mejor posible. Aquí, cuantos más puntos tengamos y más precisos seamos, mejor resultado tendremos. Bien, pues ya que tenemos hecho esto, volvemos otra vez a fotos. Entonces, le doy a posiciones y distorsión de barril, y calculo, optimizo la posición de los puntos. Ya dice que la distancia media entre los puntos es 2,2, y la desviación estándar es 1,8, son dos valores bastante pequeños. El punto máximo son 7 píxeles de diferencia, que bueno, podemos aceptarlo, decimos que sí. Le volvemos a dar al optimizador fotométrico, nos dice que sí, y ahora sí que vamos a ver, como veis... Aquí voy cortando campo de visión... Como veis, nos ha unido esto bastante bien. Seguro que hay algún pequeño error de paralaje, pero en principio estaría bien. Ahora vamos a determinar cómo queremos nuestra panorámica. Ahí, perdón. En proyección, ponemos rectilíneo, que sería el más casi el más normal, o cilíndrico. Aquel que más os guste, pues lo escogemos. Vamos a ver, por ejemplo, una panini general, como sería, nos queda bien. Un día os explicaré algo del panini general y veréis cómo es una proyección que tiene bastantes sorpresas. Bueno, le doy a recorte, auto recortar. Esto tengo que ajustarlo también a mano. Bien. Y... Podría crear la panorámica o hacerlo a través de... La pestaña ensamblador de aquí. En esta pestaña, calcularíamos campo de visión, que sería este, y ensamblamos. Le doy OK a todo lo que me va saliendo. Y no paro, porque es un panorama muy rápido de montar. Pero ya os he dicho que en próximos panoramas más complicados, todo este proceso, pues también lo voy a quitar. Lo voy a eliminar para ganar tiempo, más que nada. Porque es bastante aburrido escucharme a mí hablando y ver esto que no hace nada. Que va pasando detrás. Vale, ya lo tenemos. Lo tenemos. Nos vamos a ver... Nos vamos a ver... El montaje y aquí tenemos nuestro panorama montado con diferentes focales. Vamos a darle aquí para que se vea. Como veis, el montaje ha sido bueno, realmente bueno, porque tenía... Era una fotografía que por lo menos estaba enfocada. Fotografía enfocada es lo que nos asegura muchas veces el éxito del panorama. Cuando está desenfocada ya no tanto, pero con un buen enfoque nos sale bastante bien. Y como veis, ha unificado bastante la diferencia en cuanto a balance de blancos. Bueno, pues entonces, sin nada más que deciros, os agradezco muchísimo que veáis el programa, el tutorial. Deseo que este programa o este tutorial os sea útil y os sea entretenido, interesante y sobre todo agradeceros que lo veáis. Muchas gracias y hasta el próximo.